Hola que tal el día de hoy les traigo un excelente juego para android y para ios en este caso es un juego de pago así que bueno les dejaré en la descripción el link tanto al google play como al app store y espero entiendan que este juego sea de pago es bastante bueno y se los recomiendo su nombre es mini motor racing y bueno como ya he mencionado es de pago simplemente hay que darle a instalar y disfrutar de este juego como pueden ver yo lo tengo comprado tanto en el app store como en el google play porque es un juego que la verdad me gusta mucho y bueno aquí está este juego consiste en que somos este pequeño coche que después podremos ir adquiriendo más conforme vayamos avanzando en nuestras carreras podemos mejorarlo entre otras cosas como pueden ver voy a jugar una carrera para que vean cómo son los controles de este juego en realidad es un juego bastante simple pero es de esos juegos que gustan mucho bien pues eso sería todo por hoy y los invito a probarlos hasta luego